La ejecución del Chaka ya lo dejó, servicio para Colula que tiene tiempo y espacio, prefiere proyectar al panameño, Bárcenas el remate de Akelova, un gol, goloso de Mazatlán, la jugaron, la trabajaron bonito, abrieron por derecha, viene. Y precisamente aparecen los dos futbolistas que yo te había dicho que pocos se habían involucrado en el juego ofensivo del equipo, pero es que Bárcenas tiene el tiempo suficiente para meter un buen balón, un balón en profundidad, tiene tiempo, levanta la cabeza, buen servicio y el remate de Akelova donde tiene que estar, porque si tú tienes dos nueves como Nahuel Pan y Akelova dentro del área, le generas muchas duras a cualquier defensa, además llega un muy buen servicio y gran remate.